Hola amigos, nosotros somos Sinue García, esto es Súbete a mi Tren, este es el bonus musical y estamos en Zona Backline. Otra vez lo volvemos a intentar Pero esta vez lleva la brisa Heridas flotando en el aire Puedo amar, también te puedo abrigar Y escribiste tu sonrisa Versos de un enamorado Puede ser que me ames de verdad Y naveguemos sobre mares de otra realidad O tal vez quedemos en un globo, un viaje espacial Y con el fuego de un cometa Nos encendamos en la noche Sí, súbete Súbete A mi Tren Ven Oh, oh, yeah Súbete Súbete A mi Tren Oh, oh, yeah Súbete 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 A mi Tren Puede ser Que yo te quiera comer Como una fiel Como una fiel Ángeles hambrienta Y una pasión Que nos deleita Oh, 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 oh O tal vez Que nos amemos los dos Y con el fuego Y con el fuego De un cometa Nos encendamos En la noche Oh, 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 oh Puede ser Que tal vez tú ya no quieras ver Y que la duda Nos penetre Como una flecha En la cabeza Oh, 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 oh Puede ser Que funcione O no vaya a funcionar Dice y tropiezo Con la misma piedra Voy a recordar Cuanto te amo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y subete, subete a mi tren Súbete, 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 subete a mi tren